Los 5 mejores relojes deportivos para niños. Recientemente compré la Xiaomi Mi Smart Band 7 y estoy muy satisfecho con la compra. La pulsera es muy cómoda de llevar, y la pantalla AMOLED es muy clara y fácil de leer. Me encanta que tenga 120 modos de entrenamiento, para que pueda seguir mi progreso. También es impermeable hasta 5 ADM, por lo que no tengo que preocuparme por dañarla cuando me mojo. La app Mi Fit es muy fácil de usar, y me ayuda a controlar mi oxígeno en la sangre y mi nivel de fitness. Estoy muy contento con mi nueva Xiaomi Mi Smart Band 7. He comprado este reloj inteligente mujer-hombre y me ha sorprendido gratamente. Es muy moderno y elegante, y me encanta el diseño. La pantalla es grande y clara, y la interfaz es muy intuitiva. Me encanta que tenga 22 modos deportivos, así que puedo usarlo para monitorizar mi actividad física. También es impermeable, así que no tengo que preocuparme por el mal tiempo. El podómetro y el pulsómetro son muy precisos, y me encanta que tenga un monitor de sueño para ayudarme a llevar una vida saludable. En general, estoy muy contenta con mi compra, y recomendaría este reloj inteligente a cualquiera que busque una forma moderna de mantenerse en forma. Acabo de comprar el Katchin Reloj Inteligente Niño Pulsera Actividad Inteligente y estoy muy feliz con él. Esta pulsera inteligente es muy útil para mantenerme en forma, ya que cuenta con un monitor de presión arterial, pulsómetro, monitor de sueño y podómetro. Me encanta que sea impermeable IP67, lo que me permite usarlo incluso cuando estoy nadando. El diseño es moderno y elegante, y se ve muy bien en mi muñeca. Además, es compatible con Android e iOS, por lo que es muy fácil de configurar y usar. Estoy muy contento con mi compra, y recomiendo este reloj inteligente para niños a todos mis amigos. He estado buscando un reloj inteligente para mi hijo y encontré el DG-OZ reloj inteligente. Estoy muy contento con mi compra. El reloj es muy bonito y moderno, y mi hijo está encantado con él. El reloj es impermeable IP68, lo que significa que mi hijo puede usarlo en la piscina sin preocuparse. Además, el reloj tiene un podómetro, un pulsómetro, un monitor de sueño y un contador de calorías. Estas características son excelentes para ayudar a mi hijo a mantener un estilo de vida saludable. En general, estoy muy satisfecho con mi compra. El reloj es de buena calidad, y es una excelente herramienta para ayudar a mi hijo a mantenerse activo. He comprado recientemente el reloj inteligente para niños, y estoy muy contento con él. Es un reloj resistente al agua IP68, con seguimiento de actividad física, monitor de frecuencia cardíaca, 8 modos deportivos y monitor de sueño. Los niños pueden usarlo para controlar sus actividades y para mantenerse saludables. Es un gran regalo para niños y niñas. El reloj es muy fácil de usar, y los niños pueden ver sus datos de actividad física en la pantalla. Estoy muy satisfecho con la calidad del reloj y con la experiencia de uso. Lo recomiendo encarecidamente. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.